Después de que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Planación y Finanzas pusiera en marcha nuevamente en este 2014 el programa Ahorrate la Tenencia y al cierre del periodo que finalizó el pasado 30 de abril, la Dirección de Ingresos y Fiscalización reporta que atendieron más de 123.879 vehículos con un monto total de recaudación de 88 millones de pesos. En su versión 2014 el programa Ahorrate la Tenencia arroja resultados positivos, sobre todo porque se superó lo recaudado en el año inmediato anterior por más de 8.3 millones de pesos hasta este momento, porque a lo largo del año seguiremos recaudando por los mismos conceptos que arroja, que son pagos de carácter vehicular, tenencia, refrendo, reemplacamiento y derechos de secte. Tenemos una recaudación de 88 millones de pesos al 30 de abril y tenemos más de 123.000 vehículos que se vieron beneficiados por el programa Ahorrate la Tenencia. Esto significa que tenemos más de 14.000 vehículos extras al número de vehículos que se beneficiaron en el año inmediato anterior, en el año 2013. Moreno Mitre señaló que la meta se superó de manera considerable del 10% comparado con el 2013, además que el último día la recaudación destacó en oficinas de Apisaco, Tlaxcala y Chautempán. Informarles que cerró de manera normal, las operaciones se desarrollaron en armonía y sin ningún contratiempo más que algunas colas muy grandes, sobre todo en las oficinas recaudadoras y delegaciones de secte de Tlaxcala, de Chautempán y de Apisaco, donde tuvimos alta, alta afluencia de contribuyentes. Informar también que se desarrolló de manera correcta y que tuvimos un número de trámites superior a los 4.000 trámites en las ocho oficinas recaudadoras que tenemos a lo largo del Estado, con una recaudación en el último día, el 30 de abril, superior a los 4 millones, casi a los 5 millones de pesos. Con respecto al refrendo, se recaudó 39.6 millones de pesos, reemplacamiento más de 8.2, otros derechos como altas y bajas más de 29.2, impuestos de adquisición de vehículos usado 9.4 y tenencia 1.7 millones de pesos. Quiero mencionar, me parece importante destacar, que en tenencia ha habido una recaudación menor a la del año pasado, solo en el concepto de tenencia. Sin embargo, hemos incrementado, de acuerdo a las características del programa contenido en la ley de ingresos, hemos incrementado la recaudación por reemplacamiento y hemos incrementado la recaudación por derechos de secte, así como por refrendo. Por lo que, en este año, hemos obtenido una recaudación superior a la del año pasado, en una diferencia de 8.3 millones de pesos. Obedece a varios factores el que tengamos una menor percepción, solo por el rubro de tenencia. Principalmente, aquí ya llevamos varios años con el programa, y cada vez se ha ido aumentando el monto establecido para tomar en cuenta el subsidio de acuerdo al valor, perdón, de factura de los vehículos. Recordarán que en un inicio era de un costo de 175 mil pesos, pasó a 350 mil y finalmente hasta 550 mil pesos. Cada vez fueron más vehículos los que no pagaron tenencia, a cambio de pagar refrendos y regularizarse en otros derechos que fueron cobrados por esta Secretaría. El funcionario estatal señaló que los tlaxcaltecas que no pagaron este impuesto, ahora serán acreedores a multas y deja de funcionar el beneficio de no pagar la tenencia. Como recordarán, la vocación de este programa era la de ayudar a la gente, a la población en su economía, tenía una vocación social, de beneficio social, en el ahorro que pudiera representar para las familias tlaxcaltecas. Asimismo, para abonar a la cultura de la legalidad y poder contar con un padrón vehicular más depurado. Sin embargo, a partir del cierre de la tenencia, por lo que no habrá ninguna prórroga, lo anunciamos, puesto que en la ley de ingresos se contempló desde un inicio que la vigencia del programa sería hasta el último día del mes de abril. A partir del término del programa, las personas se podrán acercar a cumplir con sus obligaciones fiscales, pero tendrán que pagar tenencias, tendrán que pagar recargos, multas, actualizaciones y también refrendos desde el 2009. Tendrán que pagar el refrendo del año 2014 y los demás adeudos por refrendo hacia atrás. Para más información en la línea telefónica 46-529-60 con extensiones 3617 y 3623 y vía internet en el sistema de pagos electrónicos de la página www.finanzasclacks.gov.mx Leonel López, Sistema de Noticias López, Sistema de Noticias